bienvenidos a mi canal quiero hacerles una invitación a este congreso de osciloscopio en el cual estaremos varios colegas aquí trabajando en este proyecto podemos ver aquí algunas de las clases que se estarán haciendo son tres días febrero 1 2 y 3 horario de méxico de guadalajara estos serán como algunos de los temas el costo de la clase podemos observar aquí que tenemos aquí el costo alrededor de la clase está bastante cómodo para lo que se va a cubrir en el temario aquí podemos observar un poquito más a los colegas que estaremos participando en esto en este proyecto entre ellos estoy yo aquí estaremos haciendo ciertos análisis de capturas de pantalla haciendo este caso estudio esta clase estará en línea para todas las personas que quieran registrarse que estén fuera del guadalajara la clase va a ser presencial y en línea en guadalajara y en línea lo que quieran registrarse por eso que a través de mí por esto para esta clase pueden contactarme a la siguiente información bien tener un poquito más de información acerca aquí miren de lo que es este lo que se estará cubriendo toda esta parte para lo que es la forma de pago aquí que me contacten a mí a mi correo electrónico si alguien tiene este mi whatsapp me puede contactar mi whatsapp de lo contrario me puede contactar a mi correo electrónico que quedará aquí en el vídeo para que ustedes me puedan contactar aquí pueden ver un poco el horario miren de 2 a 10 pm de hora de guadalajara las fechas son el 1 2 y 3 de febrero y lo que le permitirá al al participante por aquí tenemos más un poquito más detallados los horarios el febrero 1 2 y 3 es febrero unos miércoles jueves y viernes de horarios lo que estaremos presentando cada día sé que están invitados este vuelvo y mencionó las personas que quieran registrarse pueden contactarme a mi correo electrónico el cual estará aquí y en esta parte cual podemos observar aquí miren joel y estos son 0 0 0 0 c arroba yahoo.com para poderse registrar me contactan ahí yo le doy más información método de pago se le tipo van a mex oxo y otros tipos de métodos de pago para lo que es este para los que están fuera de méxico y tendremos el costo de 90 dólares cuáles lo podrán hacer por seo o por paypal para los que están dentro de méxico 1800 pesos lo cual este pueden pagar por van a mex oxo y otros métodos de pago me contactan yo les envío más información para los que estén interesados gracias por su atención